Música Aquí en la prepa tech aprendemos a ser mejores personas con un gran conocimiento en el área de ciencias con todas esas enseñanzas y oportunidades que nos da la prepa para poder tener la capacidad de una persona profesionista a nuestra temprana edad. La iniciativa genera cambio, no solo en la prepa, sino también fuera de ella. Aquí los grupos estudiantiles forman parte de la vida de la prepa, ayudas, conoces, convives, pero sobre todo creces como persona. Aquí en la prepa tech tuve la oportunidad de viajar a otros países, conocer nuevas culturas, aprender nuevos idiomas y saber que el mundo es más grande de lo que creemos. Aquí con la internacionalización aprendes a valorar tu propia cultura. Aquí en la prepa tech tengo la oportunidad de formar parte de un equipo, de practicar más de dos deportes y de jugar lo que me gusta. También tengo la oportunidad de competir a nivel nacional y de seguir con mi formación deportiva. El practicar más de un deporte aquí en la prepa me enseña a ser una persona disciplinada. También me enseña a trabajar en equipo y a respetar a mis compañeras. Para mí es importante formar parte de los deportes y de seguir estudiando porque me ayuda para tener una mejor preparación para mi futuro. Aquí las herramientas que me dan me ayudan a aprender de una mejor manera. Aquí desarrollas lo que aprendes, lo que es en las clases, en los talleres, lo aplicas fuera del salón. En los talleres te dejan escoger lo que quieras estudiar. Como yo hoy camino a una ingeniería, escogí estudiar el taller de robótica. Aquí puedo escoger mis horarios, mis maestros, mis materias y mis actividades. Aquí tengo esa libertad de enfocar lo que estoy haciendo en mi prepa para lo que voy a querer estudiar cuando entre carrera. Aquí la interacción con los maestros y los recursos tecnológicos que nos ofrecen me ayudan a aprender de una mejor manera. Básicamente aquí se crea ese ambiente único donde a todos les da ganas venir a estudiar. Aquí en Difusión Cultural descubrí el arte y la cultura que no conocía y que ahora forman parte de mi vida de diaria. Estar en Difusión Cultural me va a dejar ese sentimiento de logro, de satisfacción, de haber completado aquellas metas que me propuse. Aquí con ensayo, esfuerzo y disciplina logro mis metas y desarrollo mis habilidades musicales. Aquí puedo hacer un cambio en los valores y en la cultura. Yo aquí tengo la oportunidad de promover la lectura de la manera más creativa posible. Organizo actividades para que la gente salga del pensamiento que los libros son solamente para la escuela. Son para que te lleve a muchas partes sin moverte de tu lugar. Aquí en Borregos no solo somos un equipo, somos una familia. Aprendes que para conseguir tus sueños tienes que esforzarte. No importa qué tan grande sea el sacrificio, tienes que ver todo lo que tienes todos los días para cumplir tus sueños. Aquí cumplo el sueño que tengo desde niño. El programa más grande, el mejor equipado, con los mejores coaches, simplemente te hacen ser un ganador. Aquí ayudo. Aquí aprendo. Aquí viajo. Aquí triunfo. Aquí creo. Aquí comparto. Aquí en PrepaTec es donde quiero estar.